Mis amigos, seguimos en directa con todos ustedes, con grandes amigos, hermanos, cubanos y no cubanos presentes en esta manifestación espontánea aquí en la ciudad de Milán. ¿Tu nombre, por favor? Camila Gutiérrez. Camila, según tu parecer, tu punto de vista, ¿podrías hacer un análisis de todo lo que está sucediendo en este momento en tu país? El domingo 11 de julio 2021, el pueblo cubano protestó. El cubano, después de 62 años, tuvo esa fuerza de poder salir a las calles pacíficamente y salió a manifestar sus deseos. ¿Cuáles podrían ser sus deseos? El hecho que el cubano, después de 60 años, con tanto miedo, en medio de una pandemia, haya salido de la misma manera a la calle, sin nada en la barriga de comer, sin agua, sin medicina, sin nada, con todo el miedo que tenía, salió a la calle, significa mucho para el pueblo de Cuba. Que pase o que no pase nada, este es un cambio increíble. Como dije antes, por lo que protesta Cuba, es que quiere libertad, quiere que se acabe la dictadura, porque ya no se habla ni de comunismo, es una dictadura que está matando al pueblo y lo está matando desde 62 años, no solo de hace tres días. Ok, muchísimas gracias, gracias. ¿Qué pedirías tú a las personas que no han podido venir, que no han podido estar presentes el día de hoy? Que de todas maneras se informen en las redes sociales, en las noticias de personas cubanas que están viviendo esta situación y que de verdad saben lo que está pasando y compartan lo más posible las noticias reales, los videos, todo lo que hay. Gracias, gracias Corazón. Gracias a usted.